Las mujeres atenienses que ideó Aristofanes se han trasladado a los años 20 del siglo pasado, una época de liberación femenina que cuadra con el tronco argumental de la obra. Las mujeres toman el poder para mejorar la sociedad. Muy valientes, pero también muy tiernas, muy ingenuas en muchas cosas y muy lindas, en definitiva, que intentan hacer del mundo un lugar mejor donde podamos vivir todos. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Pero tú, ¿dónde vas? Voy a hablar. Anda, anda, que vas a hablar. Perdonadla, ciudadanos, es que no sabe cómo se organiza una asamblea. Escatológica, con alusiones sexuales procaces, como era la comedia grecolatina. Por ello, Aristofanes es un maestro clásico con el que aún podemos conectar, y más si su sátira se complementa con un discurso político actual.